Bienvenidos, estas son las 5 noticias de Andina. El presidente Martín Vizcarras estuvo hoy que los audios difundidos de su reunión con las autoridades de Arequipa sobre el proyecto minero Tía María son una muestra del esfuerzo que hace el gobierno por encontrar consensos en cumplimiento estricto de la ley. El mandatario agregó que no teme una posible moción de vacancia impulsada por el congresista Mauricio Mulder, pues seguramente se quedará a medio camino, aseveró. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, convocó para hoy a una junta de portavoces del Congreso. En la reunión se tiene provisto definir la distribución de las 24 comisiones ordinarias del Parlamento. Estas se distribuyen en forma proporcional al número de integrantes que poseen las bancadas. Los 24 grupos de trabajo se repartirán entre 12 agrupaciones parlamentarias. Y esta es una buena noticia porque con un presupuesto de 370 millones de soles se aprobó para el 2020 la construcción de los nuevos hospitales Santa Rosa y San Martín de Porres en la región Madre de Dios, anunció así la ministra de Salud Zulema Tomás González. Estos hospitales beneficiarán a más de 150 mil personas de la región amazónica. Un sismo de 5.2 grados remeció esta mañana la sierra de la región Ancash. El Instituto Geofísico del Perú precisó que el temblor se registró a las 10 y 50 horas con una profundidad de 25 kilómetros. El epicentro se ubicó a 40 kilómetros al sur de la localidad de Aija, distrito y provincia del mismo nombre. El temblor se sintió en varias zonas del país, incluyendo la ciudad de Lima. El presidente del Comité Organizador de Panamericanos Lima 2019, Carlos Neuhaus, y el presidente de Paname Sport, Neven Illich, recibieron de la mano del alcalde distrital de Bellavista, Daniel Malpartida, la llave de la ciudad por su contribución al desarrollo del deporte como plataforma de transformación social. Tras recibir la distinción honorífica, Neuhaus dedicó su trabajo a los deportistas peruanos por haber tenido la oportunidad de combatir contra los mejores del continente, marcando así un hito que les permitirá seguir progresando con sumar un nuevo récord en el medallero Panamérica. Fue de revisar el desarrollo de estas y otras noticias en todas nuestras plataformas digitales y visitar andina.pe.